y Hola amigos, les habla su amigo José Luis, aquí de Vuela RC. En esta ocasión les traigo un nuevo video de un nuevo proyecto que vamos a realizar. Es la fabricación de un tricóptero. Y aquí sobre la mesa pueden ver varias cosas que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entre ellas los motores. Son unos motores de 450 kV. Tenemos los keycontrollers. Tenemos también la tarjeta que va a controlar el aparato. Tenemos unas luces que le vamos a agregar luces. Tenemos tornillos. Vamos a necesitar un soldador. Aquí tenemos la estructura que vamos a utilizar. Tenemos esta hoja aquí de madera. Vamos a utilizar madera. Y tenemos por aquí estos pedazos de madera. Son de un pie más o menos. Y vamos a utilizar aluminio. Pero el aluminio es un poquito más caro. Un poquito más pesado. Entonces queríamos ahorrar un poquito de dinero. De dinero. Vamos a utilizar también un servo. Vamos a utilizar por aquí para soldarle a los variadores. Y también estas cosas que están acá. Alguna navaja. Y una que otra cosa que no tenemos por acá. Que vamos a utilizar. Este lo vamos a forrar. También lo vamos a forrar con un tipo plástico. Que se usa para similar a este. El shrink tubing que le llaman. Va a ir color verde y amarillo. En la parte esta. Lo vamos a forrar también con un tipo tape amarillo o verde. Ahí vamos a decidir. Lo primero que tienen que hacer. O como vamos a hacerlo. Es digamos aquí. Pero aquí se pueden ver. Aquí tenemos el dibujo. Solo imprimimos. Y lo tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a recortarlo. Con las tijeras. Y una vez que lo recortemos. Lo vamos a poner sobre la madera. Y con la pluma. Vamos a ir dibujando. Sobre los bordos. Para dibujarlo en la madera. Después que tengamos eso. Vamos a utilizar esta tierra acá. Para cortar la madera. Y entonces vamos a tener la figura. Esta sería la parte. De abajo. Esto iría prácticamente algo así. Más para que se den una idea. Y esto iría acá así. Ok. Y esta parte sería la que quedaría arriba. Ok. Si ven que a esta parte. Le falta la parte que está aquí. Porque aquí lo vamos a dejar. Ya sea para poner una camarita. Si de repente queremos volar. Este. Con cámara o algo. Y esta parte pues no la va a traer. Esta nomás va a quedar arriba. Ok. Eso es prácticamente. Parte del proyecto que vamos a hacer. Y les digo. Falta alguna que otra herramienta. Cosas que no tenemos ahorita aquí. Están por llegarme unas. Las propellers. Están por llegarme unas. Unas cositas que ordenamos por ahí. Que me hacían falta. Pero ahorita tenemos todo lo básico. Para empezar el proyecto. Entonces déjenme cortar esto. De acá. Y lo dibujo en la madera. Y entonces les. Les enseño como va a ir quedando. Ok. Aquí tienen este. Las partes ya. Cortadas. Esta es la parte que va a ir abajo. Y esta es la parte que va a ir encima. La parte que va a ir encima. Le corté la. La dejé de esta forma. Corto más. No le dejé el. El pedazo que está acá. Porque. Aquí puedo poner la cámara. Entonces. Puedo poner una camarita aquí. O lo que sea. Pues a la misma vez. Quitándole ese pedazo. Que le tomo un pedacito de. O un poco de peso. Ok. Eh. Como les dije en el principio del video. Eh. Ahí les puse. Un escrito. Que iban a mirar más adelante. La parte está un poco más grande. Porque la otra. Estaba demasiado. Muy pequeña. Entonces. Estaba bien. No había ningún problema. El único problema. Es de que. Yo casi no. A mí casi no me gusta poner los. Los. Los variadores. Y. Sí. Sí. Por. Aquí. Sobre los brazos. Entonces. Sí. Si hubiera. O si. Hubiera decidido. Poner los. Los. Variadores. Sobre los brazos. No habría ningún problema. Pero como. A mí no me gusta. Yo. A mí me gusta. Tratar. De que quede. Pues. Lo más limpio. Que se pueda. Yo. Voy a. Trato de. O. En. En el. En este. Hricóptero. Estoy tratando. De poner los. Los variadores. Aquí. Dentro. Entonces. En la otra. Parte. Que había cortado. De madera. Estaba más. Angosta. Aquí. Y. Me quedaban. Muy. Muy apretados. Ok. Me van a quedar. Muy apretados. Entonces. Por eso. Decidí. Este. Cortar. Una nueva parte. Y hacerla. Un poco. Más. Más. Pero bueno. Pues. Aquí la tiene. Ya corta. Este. Estos son. Prácticamente. Los. Los brazos. Que van a ir. Esta es la parte de atrás. Más o menos. Para que se den una. Una idea. A esta. A los brazos. Esto. Le puse por aquí. Si pueden mirar. Esta. Como. Un tipo. Zanja. Para que el tornillo. Quede. Ahí. Ok. Porque. Si. Si ustedes observan. Aquí. Hice. Tres agujeros. Ok. Usando este. Este agujero. Y este agujero. Mantendría. Las. Los brazos fijos. Pero si. Si quisiera. Que los brazos. Se doblaran. Tendría. Que. Quitar este. Y se doblan. O. Simplemente. Poniendo este. Y. Dejando este. Fijo acá. Pues entonces voy a. Se podría hacer. Que los. Los brazos. Se. Se doblen. Déjenme les digo. Como más o menos. Para que. Tengan una idea. Así. Otra que las. Las tuercas. No lo voy a apretar. Nada más para. Para que ustedes tengan. Este. Una idea. Dejame. Otra sería. Dejame. Otro. Si. Y el otro. Sería acá. Hay gente que le pone dos tornillos Cuatro tornillos a lo así Pero por el lado de adentro Nada más para apretar esta Y que la Este lado no se mueva para los lados Yo usualmente le pongo los dos tornillos Y atravieso La madera De lado a lado Un problema pero no Pero bueno más o menos ahí Para que se den ustedes una idea Ok Ese sería más o menos así Ok El otro tornillo sería uno aquí así Y entonces eso al poner ese tornillo Si lo pueden ver aquí Al doblarla impide Que se vaya Entonces si yo aprieto bien este de aquí Entonces lo voy a hacer aquí así Y este lo dejo fijo Y a la hora de guardarlo o algo Lo podemos doblar Y eso nos haría este Más fácil de transportarlo O ponerlo por ahí en un lugar Pero si decido usar este otro agujero Que está aquí En lugar de poner este tornillo aquí Lo pongo acá Entonces dejaría los brazos fijos La opción por lo que la dejé el tornillo ahí Nada más para Por si acaso Ok Pero voy a usar este que está aquí Para poder doblar el brazo Ok En los dos lados Y este pues va Este de aquí Porque si va a ir fijo completamente Ok Entonces ahí tienen una Una vista ya De Del Hricóptero para que vean Como va a ir quedando Ahora el próximo paso Que yo voy a hacer es Este Voy a A pegarle Las luces Por ejemplo Estas luces me gustan Porque se pueden cortar Cada Cada tercer luz Si ustedes pueden observar ahí A ver si la cámara Ahí ven esos dos puntos Ahí podemos soldar Unos positivo y negativo Podemos soldar cable Entonces si Si contamos tres focos Tres luces Ahí se ve una línea Ahí Podemos cortar Y ahí queda Ahí podemos volver a soldar Entonces yo voy a soldar Las luces Aquí la de aquí que no rayarle la mesa a mi esposa aquí, porque si no me meten los problemas yo voy a tratar de poner las luces aquí así como estas luces tienen pegamento corto tres lucecitas las pego algo así y luego soldo un cable de aquí y lo corro hasta acá por el otro lado del brazo este le voy a poner otras tres lucecitas y también corro el brazo y acá lo soldo en esta parte de aquí y ya saco dos cables para después este lo mismo voy a hacer con todos los brazos solamente a la parte a la a la madera que va a ser esa es la que la va a hacer de cola a esa si le voy a poner una tira suficiente grande de luces esa es la que va a llevar más luces y voy a hacer lo mismo pongo las luces, soldo, pongo la otra y soldo los dos cables y saco un solo cable y ya después acá dentro de donde haga toda la conexión es donde voy a soldar las luces de los tres brazos eso es lo que tengo planes de hacer una vez que que ya haya puesto las luces y haya puesto todo lo que voy a hacer es que voy este voy a usar este este es el mentado tubo térmico o el trim tubing que se encoge con a cierta temperatura a mi me gusta en mis modelos por ejemplo tratar de cubrir la madera hay gente que no lo cubre hay gente que le gusta poner los y así en los lados y pues eso es muy respetable cada quien este como le guste no a mi me gusta hacerlo diferente yo meto el lo forro con este el tubing y después lo encojo y así ya este le doy un color a los brazos el color del del brazo que va a ser la de cola va a ser color rojo y y los otros dos van a ser color verde voy a forrar de color verde y las luces van a quedar por dentro una vez que ya este puesto el tubing este y que ya esta encogido y todo con una navaja voy a ir destapando luz por luz para que se miren y de esa forma pues ya voy a tener dos brazos de color verde y el ultimo brazo de color este rojo para poderlo distinguir en el en el día lógico que las luces también las voy a usar de diferentes colores para cuando tenga que este volar de noche poder distinguir eh el el tricóptero ya por medio de las luces de colores ok eso eso es ahí para que tengan una idea de mas o menos como va el proyecto ok ya como dije ahorita el próximo paso les voy a mostrar una foto como van a como van a quedar las luces y este después les voy a mostrar como quedan ya los a los brazos con con el tubi pero antes de eso antes de que yo ponga el tubi tengo que este por lo menos colocar en posición donde va a ir el motor y a la misma vez correr todos los cables yo corro los cables por dentro y los amarro con un poquito de cinta nomas para que no se muevan para la hora que yo voy a meter este los cables queden por dentro la la área el brazo que la va a ser de cola va a ser el único que lo voy a dejar el ESI por por fuera pero también el ESI lo voy a tratar de con con shrink ok así que mis cables y todo van a tratar de van a a quedar por dentro del del tubi en este para que no se miren ok eso es este ahí entonces para para poner el motor hay gente que pone el motor y le pone las cintas esas de plástico las C-types este para no atornillar como les digo a mi me gusta atornillar yo prefiero atornillarlo asegurarlo bien este y no poner las cintas que no tiene nada de malo pero le digo a mi no me gusta yo prefiero hacerlo de a mi modo ok ah pero también se que cuando tiene las las cintas en la hora de un problema un accidente o algo a veces suelen romperse las cintas y y eso pues te ayuda a salvar a este al motor o cualquier cosa y como les digo mucha gente las usa y yo prefiero atornillar yo voy a atornillar esta base aquí con los tornillos pero primero la marco y hago un agujerito pequeño porque si meto un tornillo puedo partir la madera hago un agujero con una broca y ya después este monto el motor aquí y ya nada mas dejo marcado donde esta donde hice el agujero con la broca y ya pongo los tornillos de lado a lado con unas con unas este tuercas ahi les voy a mostrar como como van a quedar los 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 motores ahora ustedes saben que los que los tricópteros llevan un servo un servo en la en la cola ok ah si ustedes compran ya un 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 frame un marco ya ya fabricado por una empresa ella trae su mecanismo para instalar el servo de cola cuando uno hace su propio cuadricóptero su propio tricóptero este entonces uno entonces uno este tiene que inventarse la forma de poner su servo bien ok hay varias personas que hacen diferentes cosas por ahi igual yo tambien por ahi trato de limitar a mejores ideas hay gente que estos son dos pedazos de madera de de este tamaño de del mismo grueso que este nada mas que los los pegue ok entonces ahi si quieren usar un un sistema como este lo unico que tienen que hacer es hacer un agujero en la mitad y meter un tornillo un tornillo suficientemente largo este esta corto pero es nada mas para para mostrarles como como seria entonces digamos que el agujero debe estar un poquitito mas mas grande en diametro de lo que es su tornillo porque esta parte no tiene que quedar apretado si tiene que quedar porque no se montaria el motor aqui entonces esta parte tiene que poderse mover cuando el servo este moviendo y si esta muy apretada le vamos a poner mucha presion en el servo entonces por eso es que el agujero este debe de estar un poquito mas mas grande del grueso que tiene el tornillo entonces lo meten ya va a quedar asi lo digo que despues aqui le ponen una una rondana una o dos rondanas si ustedes quieren para crear un espacio entre aqui tengo esta madera hagan de cuenta que esta va a ser el el la cola del tricóptero ok tambien tienen que hacerle un agujero ahi en medio ok para que? para que esta parte entre asi ok pues cuando esta parte entre asi aqui ustedes desmontarian el el motor ponen el servo por aca y tienen que ponerle a a algun tirante un brazo o algo para que a la hora de que el servo mueva se mueva la parte esa y se mueva el motor por eso es de que les digo que tienen que ponerle aqui un un azorro nada mas para que no pegue la parte esta directo a la en la base de de la madera para que se sienta libre de moverse ok y el tornillo este debe de estar suficientemente grande mas o menos que llegue hasta quedan ustedes el agujero de aqui que llegue mas o menos una pulgada y media mas o menos para que este y este este si tiene que quedar este apretado no tiene que tener a juego lo que lo que yo suelo hacer es de que ya una ya una vez que tengo el tornillo el tornillo deberia de estar hasta por aca asi es grande le pongo un poco de glue aqui y luego ya lo meto y lo mantengo asi ok y una vez que se seca pues ya no se mueve y ya queda el mecanismo esa es una forma de de usar un mecanismo en caso de que quieran ustedes este ah cuando le vayan a ustedes a montar el servo a la cola de su tricórtero les digo este es un un sistema que se suele usar por ahi el otro sistema es usando es estas partes ok estas partes eh se usan para 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 las llantas de de los aviones si se pega dame cuenta que esta es una pared en en el avion entonces esta se pega aqui asi se atornilla y aqui pones el el ending gear o la llanta con el con su brazo y todo y ya lleva otra parte aca donde se acomoda para el servo que entra aqui ok para eso es esta pero ustedes saben que hay gente muy talentosa por ahí en internet entonces resulta que esta queda perfecto tambien para montarlo si agarras dos iguales lo pones asi mira entonces al ponerlo asi ya te queda perfecta para que hagas el la base de del motor que va a ir en el aqui ok lo unico que tienes que hacer me paramo es que tienes que agarrar dos de estas las entrelazas y le tienes que meter un tornillo metes el tornillo por aqui si quieres si el tornillo no entra mucho le puedes hacer con una broca el agujero un poquito mas este mas grande no hay problema no hay problema no hay problema ahi esta ok esto es nada el tornillo es nada mas para que no se salga para no se pueda salir si y ya la parte queda asi proximo paso que tienes que hacer es hacer dos orificios aqui con una broca pequeñita pero tienes que agarrar un una parte de estas una parte de estas de los servos y se la tendrias que adaptar aqui mucha gente lo que hace es de que le pone poquita de glue aqui y la pega para que no se le mueva ya una vez que no se le mueve entonces ya con una broca pequeñita hace un orificio para despues meter los tornillos estos que son este los que usualmente se usan en para montar los segos ok puedes puntearlos aqui un poquito o igual si quieres sacas el este y haces primero eso lo que mas o menos asi tendria que quedar ok y con unas pinzas pues lógico le cortan el lo que le quede extra para que no les estorbe este tornillo por ejemplo esta casi tocando ahi pueden usar otro tornillo diferente o rebajarle un poquito la ruedita que tiene ahi esa es la idea mas o menos entonces ya una vez que esta asi que ponen su tornillo ok, ahi queda ya ahora el proximo paso que tendrían que hacer es ponerlo asi en la base del y amarran, ponen el motor en la base del por aqui les digo igual hay mucha gente que amarra el motor y esta parte igual amarran con con cintas yo por lo regular lo que hice y se los voy a mostrar por ahi cuando ya este lo tenga listo y yo lo que hago es que pongo una basecita de de aluminio aqui abajo y la atornillo de aqui a aqui pero pongo primero esta parte atornillada aca y ya despues monto la otra y ya meto el tornillo y asi ya me queda bien segura este y asi quedaria del otro lado si ya lo unico que tendrían que hacer es al servo tambien le tienen que cortar estas partes que le quedan esos bordos se lo cortan y tendrían que poner el servo asi y automaticamente esta parte entra en la en la partecita esta que pusimos aqui entra el servo ahi si entonces como esta parte ya queda fija en el en el brazo de la cola entonces ya cuando ustedes muevan el servo nomas se moveria el motor ok y no tienen que hacer nada no le tienen que atornillar aqui este ya simplemente cuando quede aqui en el y lo tienen que cortar esto y me dejen de cortarlo de una vez para que mire lo rebajan bien rebajado para que quede bien parejito y si no pues pueden usar el otro de aca para que el servo quede aqui para que el cable digo no le estorbe pero mas o menos asi quedaria ya este ya lo pueden amarrar si por alguna razon les queda un poquito alto le pueden poner no se algun pedacito de madera al al servo para que lo levanten un poquito si este lo amarran ya con unos zip types ese si lo amarran con unos zip types o si tienen otra forma por ahi se inventen algo para que amasicen mas este no hay problema pero este no va a haber ningun problema porque si le amarran de unas dos cintas de esas zip types y como este yo lo atornillo pues ya cuando lo haga que se mueva nomas se va a mover el motor ok esa es la forma como como ustedes pueden este hacer otro otro mecanismo para montar su servo y su motor en la cola de un tricóptero ok entonces dejenme este poner las luces poner el shrink tube y ahorita les enseño como como va a ir quedando todo ok y 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